No puedo más, deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes Es de otra semana mala, yo no sé si se aguantará, borra de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza, que mi corazón no avanza y tu recuerdo me consume No he sufrido más con este amor, que ya tengo llagas en el corazón Y ella no merece mi dolor, es de mi pasado lo peor Tú que me acompañas de esta mandorada, déjate que va Deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes Es de otra semana mala, yo no sé si se aguantará, borra de mi cama su perfume No quiero olvidarme de ella, por eso necesito tu ayuda Quédate hasta que amanezca Y deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes Es de otra semana mala, yo no sé si se aguantará, borra de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza, que mi corazón no avanza y tu recuerdo me consume Deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes Es de otra semana mala, yo no sé si se aguantará, borra de mi cama su perfume Devuélveme la esperanza, que mi corazón no avanza y tu recuerdo me consume Que mi corazón no avanza, devuélveme la esperanza, aunque esté el lunes Gracias Gracias Gracias.